Muy buenos días Venezuela, aquí está Franklin Herrera con todos ustedes como siempre para otorgarles la mejor información para ganar y para aceptar los juegos de loto activos y la granjita. Bueno señores, los regalos abiertos que tuvimos dando no salieron muy pendientes con esa información que quedó retrasada allí, ok? Muy pendientes ya que esa información cuando queda retrasada empieza a explotar todos unos a uno, uno a uno empiezan a explotar. De todas maneras vamos a estar dando los datos abiertos para el día de hoy, ok? Vamos a otorgar la mejor información para ganar y para aceptar en los juegos de lotería, loto activos, la granjita. Primeramente eso sí, vamos a felicitar enormemente, grandemente la información de los afiliados ya que los afiliados les mandamos el número 9, el águila para los sorteos de 9, 10 y 11 en loto activo y salió para los sorteos de las 11 de la mañana en loto activo. Estuvimos muy certeros con esa información y no solamente le dimos el 9, el águila, porque el águila salió por partida doble después, salió en los sorteos de la tarde los vespertinos del loto activo, sino que también le dimos el número 11, el gato de robo. Recuerden que estábamos diciendo, les anunciamos a todos ustedes que teníamos información caliente, era el 9 y el 11, ahí estuvo la información de los afiliados y si tú quieres ganar, igual que nosotros, ven a este grupo selecto a través del 0412-988-3529, 0412-988-3529, donde tenemos la mejor información para jugadas VIP, jugadas con fuerza. Bueno, adelantando la información, lápiz y papel para el autoactivo y la granjita, vamos a estar jugando el número 10, el número 10, el tigre, número 29, el elefante, número 31, lapa, número 6, rana y 3 cien pies, 10, 29, 31, 6 y 3 es la información caliente. Y escuchen bien, disculpen, escuchen bien, datos de última hora, el burro, no debemos dejar de jugar el burro y la ballena, el burro y la ballena, a mí me gustan para los sorteos de 2, 3 y 4 de la tarde, 2, 3, 4 de la tarde, loto activo, la granjita. Primero lo va a lanzar la granjita y el autoactivo va a estar lanzando también la información, 2, 3, 4 de la tarde, vamos a jugar ballena y burro, cuidados con los sorteos de las 11 de la mañana también con esa información, 18 burro y 00 ballena, ok, muy pendiente con esa información, ahí les estoy diciendo unos horarios que puede estar pernoctando esa información. Y como siempre les digo, ustedes desean tener un buen dato, una buena información, ok, jugar conciso. Nosotros ya llevamos 5 días pegando información con nuestro grupo selecto VIP de información súper directa, se puede decir, una alternativa, una tendencia muy fuerte para loto activo y la granjita. Tenemos muy buena información, ok, así que es a través 0412-988-3529 y tiene un costo de 10 bolívares semanal. Y atento que próximamente vamos a venir con la revista digitalizada para loto activo y la granjita donde vamos a dar las claves de última hora, claves de última hora personalizadamente. ¿Cómo va a ser el sistema? El siguiente. Usted compra su revista digitalizada y nosotros mediante vía WhatsApp, donde vamos a mantener un grupo de WhatsApp, donde le vamos a la clave del día, ok, esa clave del día es que usted va a estar jugando también, esa clave fortuita, esa tendencia que va a estar dando, esa tendencia va a estar jugando usted ese día. No solamente eso, que tiene los números día tras día, lo más selectivo que puede salir y los horarios también que puede estar saliendo esa información en nuestra revista digitalizada. Así que muy atento, si quiere preguntar por nuestra revista digitalizada, el día viernes va a estar saliendo la revista digitalizada, ok. Esa va a tener un costo de 7 bolívares, esa información de la revista digitalizada para ganar en los juegos de loto activo y la granjita, ok. Se llama el fortunazo loteril. Sí, señor, el fortunazo loteril de loto activo y la granjita. El día viernes empezaremos con esa información de esas claves. Así que atento, ok. Bueno, esto es todo Venezuela. Les deseo mucho éxito, mucha salud, mucha fuerza, mucha mente positiva y vamos a ganar en el día de hoy. Hasta entonces.